Cinco días después de que Ghana recibiera 600.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 como parte de la iniciativa COVAX, que busca garantizar la distribución mundial equitativa de esas inmunizaciones, Colombia recibió este lunes 117.000 vacunas. Somos el primer país de América en recibir esas vacunas de COVAX y el segundo país en el mundo. Con una población estimada de más de 650 millones de habitantes, América Latina es una de las regiones del planeta donde se espera con más expectativa agilizar la estrategia, debido a que registra cifras que bordean los 21 millones de contagios. Sin embargo, hay retraso. Tan solo una semana atrás, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, lo ratificó en una conferencia de prensa. Sí nos preocupa que se esté tardando, mientras al mismo tiempo se anuncian nuevas compras de países muy desarrollados. En el caso de 36 países y territorios de las Américas, se esperan 35.3 millones de dosis en una primera etapa, según la Organización Panamericana de la Salud. Para el médico e investigador ecuatoriano Esteban Ortiz, lo que comienza a llegar aún es poco, pero es una señal de que la región está en la mira de la estrategia. Es un inicio, es importante, todavía es muy poco para lo que quisiéramos como región. Ortiz aseveró que es fundamental una estrategia clara de vacunación en la que exista transparencia. La región ha sufrido los embates, no solamente de la pandemia, sino de la corrupción. Otro de los desafíos que enfrenta América Latina es asegurar la equidad en la obtención de las vacunas. Sin embargo, el director de la OMS denunció días atrás que países industrializados, al comprar más dosis, socavan el acceso de los países con pocos recursos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.